La ciudadela de San Benito Fue una fortificación militar, construida para la defensa de la ciudad de Mérida, en la época de la colonia. Según un croquis elaborado por Fray Diego de Landa en el siglo XVI, en el centro de la actual Mérida, se encontraban cuatro edificaciones mayas que delimitaban una plaza, levantada sobre una plataforma más antigua. Y en el año de 1537 fue construido, el convento de San Francisco, sobre el cerro de San Benito, partiendo de pedazos de material extraído de dicho cerro para la construcción del convento. Pero en los años posteriores, se hizo evidente la necesidad de levantar una gran fortaleza por miedo a las crecientes sospechas de piratería en los mares del Caribe. No sería hasta 1669 que durante el gobierno de Rodrigo Flores de Aldana se ordenara la construcción de dicha fortaleza. Las primeras descripciones de la ciudadela fueron hechas por Álvaro de Ribaguda en el siglo XVIII, quien dijo que la edificación era nada más el convento de San Francisco rodeado de una muralla de dos varas de ancho y seis medios baluartes, carecía de foso, entrada cubierta y fortificaciones exteriores. Posteriormente Antonio Ayora y Porras diría que en el interior de la fortaleza se encontraba otro templo dedicado a la soledad y que ya contaba con un foso y puente levadizo. Había en su interior dos pozos de agua y almacenes para armamento. En los años posteriores, sería cerrado en convento de San Francisco, pasaría a ser una cárcel, hasta el momento de su demolición, en el año 1861, cuando el gobierno estatal solicitara, que se les autorizara demoler la fortaleza, lo cual se autorizó por un presupuesto de dos mil pesos por parte del gobierno estatal. Posteriormente los gobiernos municipal y estatal cedieron el espacio a la empresa del ferrocarril de Mérida a Peto. Años después, se enajenarían algunos lotes anexos para dar paso a una zona comercial que todavía existe. Dando paso a zonas como el Mercado Lucas de Galvez y el Paseo de las Bonitas. Aunque las más importantes de estas edificaciones son, el Mercado Lucas de Galvez y el Mercado de San Benito, ubicados entre las calles 54, 56, 65 y 69, donde antiguamente se situaba el castillo y la placeta de la Ciudadela. Actualmente, la mayoría de los edificios antiguos, han perdido el esplendor del que gozaban en el siglo XIX, y han pasado a ser edificios comerciales, donde la economía se ejerce en ese lugar. Dejando en sus muros una gran historia, que para desgracia de todos, se ha ido perdiendo, porque si le preguntas a algún habitante, ellos no saben que están sobre un pedazo de historia, y te dirán que solamente es el mercado. Fomentemos la cultura en todos nosotros, para no perder la historia de nuestras grandes ciudades. Fomentemos la cultura en todos nosotros,